Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón, si algún día borracho Dije que te olvidé Dije que te olvidé Porque no te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena Solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y así se fueron las horas Y se fueron las horas Un par de horas Y se fueron las horas Un par de horas Dime Y así se fueron las horas No te había superado Y así se fueron las horas No te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Salud Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te haré superar Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que ya te olvidé Cuando uno está tomando Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día, borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te haré superar Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te haré superar Mientras me a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Salud Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Hoy lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te hará superar Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día, borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Saludos Opa Como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud Saludos muchachos, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorado Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas No te había superado Opa Como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí, señor, por ti, mujer, salud. Salud, muchacho, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé. Y no te había superado. Y no te había superado. No te había superado. No te había superado. Pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé. Y no te había superado. No te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco, la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. El de PMP, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas. Un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Dime lo que quiera. Qué bien yo. ah que yo te olvide cuando no estás tomando las palabras no mide hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvide pero no te había olvidado ay 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 también dije que te superé y no te haya superado borracho dije que ya te olvidé pero no te había olvidado ay 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 también dije que te superé y no te había superado mientras me a la disco la miré la miré la miré y estaba bailando sola bailando sola me le pegué me pegué me pegué y así se fueron las horas un par de horas la miré la miré la la miré 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 la Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando Bailando sola, bailando sola Me despegue, me despegue, me despegue Y así se fueron las horas Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue, me despegue, me despegue Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue